En este video quiero recomendarles el deflector. Esto es lo que me hace poco. Es el tercer viaje que hago y me olvidé de la turbulencia y de los insectos en el visor del casco. Fíjense que es regulable a pesar de ser el modelito más barato que conseguí. Así que bueno, se los recomiendo. Y acá les dejo una imagen de la nave.